la educación presencial, así hay que verlo, pero bueno, ya tenemos a una participación ahora por la plataforma que hemos usado para, que hemos descubierto y que usamos con mucho acierto creo para estas conversaciones a distancia, vamos a estar en una conversación con Giana de Olvio que es la consultora legal de la AFP Siembra, buenos días, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? De la AFP Crecer. Mire, ¿cómo andamos con la, bueno, la gente está recibiendo, yo, a mí me llega por ejemplo de la AFP Crecer, me llega a mí, mi estado, cómo ando, cuánto tengo, cómo, qué tanto la gente lo sigue, qué tanto la gente se interesa por esto. Bien, buenos días, como ustedes saben hemos estado compartiendo informaciones sobre lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social, específicamente en materia de pensiones, gracias a AFP Crecer por esta iniciativa, que la idea es justamente eso, que la gente pueda informarse sobre todo lo que tiene que ver con este sistema. Hemos hablado de qué son las AFP, hemos hablado de lo relativo a los descuentos, hoy vamos a ver un poco el tema de los beneficios, con uno de los beneficios. En relación a su pregunta, sí, realmente ya la gente está un poco más interesada y más pendiente de todo esto. El tema de los estados de cuenta por ley deben llegar a las personas cada seis meses. Si no han actualizado sus datos con su AFP deben hacerlo para que lo puedan llegar. Pero realmente está ahí uno de los temas más importantes, que es la información sobre lo que es la seguridad social para que las personas puedan entender este sistema, por qué tenemos que contar con un sistema de protección social y todo lo referente a los beneficios que incluye la seguridad social. ¿Cuál es la modalidad en que llega? Yo lo recibo vía internet, pero se está enviando. Sí, sí, vía internet. Puede ser vía internet o puede ser también de manera física, pero lo importante es que las personas puedan actualizar sus datos. En el caso de Icio, que vamos a conversar en el día de hoy, vamos a hablar del beneficio de ingresos tardíos. Ustedes saben que nuestra ley es una ley reciente del año, pero todavía hay mucha información que señala, por ser una ley relativa con la parte de pensiones. La ley justamente estableció la posibilidad de aquellas personas que ingresaron tarde, o sea, se llama ingreso tardío este beneficio, que al momento en que la persona entró al sistema tenía 45 años o más, entonces esa persona tendrá la posibilidad de a los 60 años poder retirar todo lo que está en su fondo de AFP. Perdón, eso es interesante porque yo creo que es el caso de la mayoría o de mucha gente que entraron con más de 45 años. El beneficio es solo poder tener la facilidad de retirar los fondos acumulados a los 60. Exacto, a los 60 años, entonces ya debe de tener también un mes fuera de la nómina, o sea, un mes fuera de estar cotizando a la Seguridad Social, ya tener los 60 años y a ver, o sea, el primer pago que se haya hecho por esa persona a la Seguridad Social tenía que ser con 45 años o más, entonces ya cuando tenga 60 va a su AFP luego de un mes fuera del trabajo, entonces con copia de su célula, completa un formulario, entonces se procede con la devolución de esos fondos. Ese es el beneficio por ingreso tardío, que es uno de los beneficios que contempla el seguro de VG, discapacidad y sobrevivencia, que es lo que tiene que ver con nuestro sistema de pensiones. ¿Eso aplica, ese tipo de beneficio aplica para todo el mundo, o sea, todo el que cotiza tiene ese beneficio o tiene que, digamos, necesita algún requisito adicional, que es algún tipo de discapacidad? No, el único requisito es que usted haya entrado con 45 años o más al sistema de pensiones, que ya esté fuera de la tesorería, o sea, que tenga un mes fuera de la nómina de trabajo, y que ya tenga los 60 años. Las personas que son beneficiarios de una pensión, por ejemplo, del sistema de los maestros, que es el INAVIMA, o que estén también en ese sistema, tienen que llevar una certificación del INAVIMA de que pueden entonces hacer el retiro de sus fondos, porque ese es otro sistema y hay personas que estaban en los dos, pero en sentido general, con estar fuera de la seguridad social ya como un mes, tener 60 años y que su primer pago de la seguridad social haya sido con 45 años más, va con su copia de su cédula, es un proceso sencillo, generalmente entre 3 a 10 días laborables ya se completa el proceso y le hacen la devolución por ingreso tardío al afiliado, como señalaba, que califique, que tenga estos requisitos. Y una cosa, ¿y si seis meses después esa persona vuelve a emplearse? No hay ningún inconveniente. Vuelve de nuevo, su empleador tiene la obligación, que es un tema que hemos comentado, de la obligación del empleador de registrar a los trabajadores en la tesorería, entonces tiene la obligación de registrarlo y vuelve entonces a hacerse los descuentos y vuelve a acumular para su fondo normal. Eso ha pasado y no hay ningún inconveniente con eso. Vuelve entonces a cotizar y a volver a acumular para un nuevo fondo, porque ya la cuenta que tenía fue retirada. Ya, Ana, pero, perdón, Oscar, ¿qué pasa si el trabajador que entró tarde y a los 60 años para de elaborar, pero él no quiere retirar los fondos esperando volver a elaborar en otra empresa o a la misma empresa? ¿Los fondos no se pierden por no retiro? ¿No hay un tiempo en que los fondos perezcan? No, no, no. No, no hay ningún tiempo. O sea, si él no lo retira, o en caso de muchas personas, que es una pregunta que también me hacen, que no están trabajando, ¿qué pasa con ese fondo? La AFP tiene la obligación de seguir trabajando con el fondo para que el fondo pueda incrementarse, seguir haciendo las inversiones, ese fondo sigue ahí. Si vuelve a trabajar van a llegar nuevas cotizaciones. Si no trabaja de igual manera con eso que está ahí, la AFP tiene que seguir haciendo el trabajo y su fondo incrementándose. No hay ningún plazo tampoco para hacer este retiro en caso que decida, que decida hacerlo. Un asunto, una persona que haya cotizado, digamos que tenga la posibilidad de ese beneficio, que ingresó tarde, vamos a ponerle el perfil, entró al sistema luego de 45 años, evidentemente tiene esa salida en caso de que lo quiera. Ahora, ¿también esa persona pudiera optar por la pensión, si fuera su decisión? Sí. Sí, también. Si tiene un fondo que le permita una pensión, por lo menos el 50 de la pensión mínima, puede optar entonces por la pensión. Si no, entonces opta por la devolución, pero tiene la opción de optar por la pensión también. ¿Cómo la persona puede tomar esa decisión? ¿Bajo qué criterio? Ustedes, por ejemplo, como AFP le asesoran, le dan información, usted puede recibir este beneficio o este otro. Sí, claro. Claro que sí. Cuando la persona se acerca a la AFP, que tiene la inquietud, que tiene el deseo de solicitar su devolución o la pensión, se le explica. En caso de pensión, esta será su proyección. En caso de devolución, entonces este es el proceso. Pero sí, claro que se le da la explicación pertinente para que la persona pueda tomar la decisión, que entienda que es más conveniente y reafirmar eso, que no hay ningún plazo y que si deja de cotizar, entonces el fondo sigue ahí y sigue la AFP haciendo las inversiones para que este fondo se pueda implementar. Cuando usted se refiere a la parte... ¿No tomamos café antes de domingo? Sí, sí. Algo de que se fríe. Nosotros tomamos su casa. Carolina, buenos días. Salud. Muchas gracias. Mire, porque cuando, digamos, cuando esa persona... ¿Usted se refería a que puede optar por la pensión si tiene por lo menos el 50% de la pensión mínima requerida? ¿A qué usted se refiere con eso? Que si tiene un fondo que le permita una pensión equivalente a por lo menos el 50% de la pensión mínima, entonces pudiera hacerla optar por la pensión. Actualmente el monto de la pensión mínima es entre 10 mil y algo, porque eso depende de lo que es el salario cotizable, entonces ese es actualmente el monto de la pensión mínima. Hay casos, por ejemplo, de personas que tenían un fondo muy amplio y le daban por una pensión y en ese momento entonces no querían tener la pensión sino hacer el retiro. Y ahí entonces estableció, ya hace varios años de eso, que la persona puede optar o por la pensión o por el retiro del fondo. O sea, se le dio la opción al afiliado. Le hago la pregunta porque muchas veces la gente quiere su dinero, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer con ella? Es otra cosa. Y posiblemente el inversionista, digamos, el fondo que le cueste menos y que le dé más beneficio al afiliado, o sea, a la propia EPP, tal vez acá ese dinero y lléveselo para un banco o para otro tipo de inversión, le resulte con menos rendimiento. Sí, con menos rendimiento y también algo que hemos conversado aquí, con menos garantías. Recuerden que en el caso de la EPP, el fondo es inembargable, o sea, que no te puede llegar un acto y que te lo detienen. Entonces, tiene mucha seguridad y muchas garantías y justamente también tiene una mayor rentabilidad. En la experiencia de ustedes, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay mucha gente que llegó a los 60 y ya está haciendo retiro ya? ¿O hay gente que sabiendo que puede retirar, prefiere dejar el fondo para que crezca, para que siga aumentando? En sentido general hay mucha gente que opta por la devolución, por la devolución por ingresos tardíos y ya es de hace un tiempo realmente. Lo que pasa es que, como le señalaba, está el tema de la información. Mucha gente no lo sabe, pero sí se ha registrado. Eso se puede confirmar también con los boletines de la CIP, en estadístico, que se ha optado mucho por el beneficio de devolución por ingreso tardíos. Bueno, muchas gracias, Tiaina, por la gente que está en la de Olio, que es del grupo AFP Crecer. Vamos a hacer una pausa breve. Dentro de algunos instantes estaremos...